¡Hola! Soy Emily Elizabeth y ese es Clifford, mi gran perro rojo. ¡Clifford, el gran perro rojo! Ella lo amó apenas lo vio. Tuvo tanto cariño que creció de más. Y la casa pequeña le quedó. Clifford es un perro que no tiene par. De todos el más fiel y el más leal. Cuando lo llaman no dudan en llegar. ¡Viva Clifford, el perro gigante! Emily y sus padres decidieron cambiar. Y dejaron la ciudad detrás. Se fueron a vivir a un lugar mejor. Burras para Clifford y Emily. Clifford se divierte y hace el bien. ¡Viva Clifford, el perro gigante! Hoy presentamos Cleo Viene al Pueblo. ¡Hola, amigo! ¡Hola, Manny! ¿Qué haces levantado tan temprano? ¿Ella aún no ha llegado? ¡Ah! Así que por eso estás aquí. Cleo regresa hoy de sus vacaciones. ¡Estoy ansioso por verla otra vez! Recuerdo que una vez no te alegraste tanto de verla, T-Bone. Yo también. Todavía recuerdo el primer día que Cleo vino al pueblo. ¿Llevaste a Emily a la escuela, Clifford? ¡Sí! ¡Genial! Cuando terminemos la caminata, vamos a la biblioteca. ¡Hola! Luego iremos a jugar en las dunas. ¡Hola! Y después a recibir al ferry en el muelle. ¿Quieres jugar a la mancha cuando lleguemos a las dunas? ¡No lo sé! La mancha es aburrida. Primero tú me persigues, después te persigo yo. Luego me sigues tú... ¡Clifford! ¿Quién es ella? Nunca la he visto antes. ¡Parece que quiere jugar! ¡Vamos, Clifford! ¡Vamos a la biblioteca! ¡Ahora cuenta hasta diez! ¡Ay, no vale espiar! Uno, dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ¡Ocho, nueve, diez! A ver, ¿dónde se habrá escondido? ¡Allí está! ¡Tatati! ¡Ya te vi! ¡No es justo! ¡Ella te lo dijo! ¡Lo siento! ¡Cree que realmente te estaba buscando! ¡Está bien! ¡Yo soy Clifford y él es T-Bone! ¡Wow! ¡Eres muy grande, Clifford! ¡Mi nombre es Cleo! ¿Sabías que se te cayó un lazo? ¡Perfecto! Ahora quisiera librarme del otro. Ven, Clifford. Vamos a las dunas. Nos gusta jugar a la mancha en las dunas. ¿Quieres venir? ¡Claro! Pero yo quería ir a ver ese lugar. La Punta Rocosa. Nosotros siempre vamos a las dunas. De acuerdo. Entonces vamos a las dunas. Podríamos ir a la Punta Rocosa. No hemos estado allí mucho tiempo. ¿Sí? Bien, sí. Creo que podríamos ir. ¡Entonces salgamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Tee! ¿Tee? Dicen que hay muchas cavernas aquí. Apuesto que están llenas de todo tipo de tesoros. ¿Realmente lo crees? ¿Alguna vez te di un mal consejo? Bueno, nos conocimos hoy. ¿Cómo estás, Tee? ¡Genial! ¡Gracias! Podemos ir un poco más despacio. ¿Para qué? Me preguntaba por qué... ...ustedes iban tan despacio. ¡Cielos! Debe haber muchas cosas grandiosas ahí dentro. Lo que hay es mucha oscuridad. Nosotros tenemos que entrar, Teeboe. ¡Cielos! ¡Esto es grandioso! ¡Vamos, Clifford! ¡Entremos! ¿Ven algún tesoro, chicos? Ya, yo no veo nada. ¡Esperen! ¡Yo veo una araña! ¡Vamos, busquemos en otra caverna. No lo sé, Cleo. ¡Vamos! Será divertido, ¿no es cierto, Tee? ¡Ah! ¡Bien! ¡Claro! Pero parece que fuera a llover. Él tiene razón. Mejor volvamos a casa. Bien, de acuerdo. Si tú lo dices... ¡Hola, Teeboe! ¡Hola, Clifford! ¿Estás solo? Sí. ¿Por qué? Por nada. ¿Ya llevaste a Emily a la escuela? Sí. Bien. Entonces, vámonos al pueblo. ¡Clifford! ¡Teeboe! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Cleo! ¿Quieren jugar a las escondidas hoy? ¡Claro! Iremos al pueblo y luego podemos ir a jugar al jardín de la biblioteca. ¡Eso me parece bien! Ah, ¿saben qué? Lo olvidé. Yo iba a quedarme en casa hoy a pasar un poco de tiempo con mi humano. ¿El señor Sánchez no va a trabajar? Creo que es genial que Tee pueda pasar un tiempo con su humano. Siempre están tan ocupados. Bien. De acuerdo. Diviértete, Teeboe. Nos vemos, Teeboe. ¡Oh! ¡Tate, Teeboe! ¡Ya te vi! Oye, ¿cómo me hallaste tan rápido? Es un don. Ahora me esconderé yo. ¡Galletas de perro, mi golosina, me gustan, me encantan, son divinas. Mis galletas saben tan bien, comes una y comes diez. ¡Galletas de perro, mi golosina, me gustan, me encantan, son divinas! Mis galletas saben tan bien, comes una y comes diez. ¡Galletas de perro, mi golosina, me gustan, me gustan, son divinas! ¡Dios! ¡Gracias por venir! ¡Oh! ¡Hola, Cleo! ¡Hola, Cleo! ¡Hola, Cleo! Gracias, creo. Ya no me pica. ¡Ey! ¿Cómo estás, T-Bone? Estoy bien, Manny. ¿Quién está jugando con Clifford? Cleo. Acaba de llegar al pueblo. A Clifford le agrada mucho. ¿Pero a ti no? No mucho. Me llama a ti. Nadie me había llamado así antes. Y quiere jugar con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no te gusta? Bien, no me gusta ella, porque a Clifford sí le agrada. Y mucho. Si comienza a agradarle mucho, tal vez, deje de agradarle yo. Compartir un amigo no es fácil. Pero Clifford no es el único que tiene una nueva amiga, ¿sabes? Cleo es tu nueva amiga también. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Incluso te dio un nombre especial. ¡Ti! Es cierto. Lo hizo. ¡Eso es cierto! Algo me dice que ustedes tres serán los mejores amigos del mundo. ¡Mancho, te toca a ti! 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 ¿Otra vez? Esto no es divertido con solo dos. Ojalá Tibor estuviera aquí. Oigan, chicos. ¿Quién quiere jugar a la mancha? ¡Hey! Me alegro que estés aquí, Ti. ¿No te importa que te diga a ti, cierto? ¡No! Hasta me gusta. Bien, a mí también. ¡A jugar! ¡No me toca! ¡No me toca! ¡De acuerdo! ¡Me toca a mí! ¡Vayan a esconderse! ¡Aquí estamos, grandote! ¡Esto es muy divertido! ¡Aquí voy yo! ¡Oh! ¡Manny tiene razón! ¡Seremos los mejores amigos del mundo! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Cleo! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Los extrañé mucho! Nosotros también te extrañamos. ¡Claro que sí! ¡Vengan! ¡Vamos a la biblioteca a jugar a la mancha! ¡No me toca! ¡No me toca! ¡A mí sí! ¡Así que corran! ¡Fin! ¡Hora del cuento! ¡Quieres oír una historia de Manchita, ¿verdad? ¡Eso pensé! ¡Es tu favorito! La historia de hoy es Manchita y el pequeño gran sándwich. Un día, Manchita fue a la cocina a hacer su sándwich. Comenzó con dos grandes rodajas de pan de centeno y algo de queso. Luego le agregó lechuga, tomates, pepinillos y más queso, aceitunas verdes, negras, rojas y todo lo que pudo encontrar en el refrigerador hasta que... ¡Manchita había creado el sándwich más grande de todo el mundo! ¡Un gran, colosal, enorme sándwich de los que son demasiado grandes para entrar en tu boca! Manchita ensayó varias formas de comer su hermoso sándwich, hasta que por fin comprendió que la mejor forma de disfrutar un sándwich tan grande era compartirlo. Así que Manchita invitó a sus amigos y juntos compartieron el mejor sándwich grande de todo este ancho mundo. Fin. ¡Ese cuento fue grandioso! ¿No es divertido leer? Hoy presentamos Falsos Amigos ¡Aquí, Clifford! ¡Aquí, Clifford! Ahora, hacia Kathy. Ah, qué juego tan tonto. ¡Esto sería el doble de divertido en mi nuevo patio de juegos! ¡Sí! ¿Patio de juegos? Tiene vallas, túneles, neumáticos, un topo ganión, sube y baja. Ustedes dos serán los primeros que jugarán en él. ¿En serio? ¿Clifford y yo seremos los primeros? ¿Cuándo? Estará listo mañana. Un nuevo patio. ¡Cielos! ¡Tengo que ir a jugar en él! Dime, ¿por qué estás jugando en esta vieja y dura acera, Cleo? ¿Ah? ¿Por qué no juegas en mi hermoso y suave sesped hoy? ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Qué olfato! ¡Fabuloso, Cleo! ¿Sabes? Eres realmente buena en este juego. ¡Gracias! Y sería aún más divertido en un gran patio de juegos, ¿no te parece? ¿Qué está haciendo Cleo? Creo que está jugando con Mac. Me muero por ver el nuevo patio de juegos de Cleo. Sí, y seremos los primeros que juguemos en él. ¡Cleo lo prometió! ¡Cielos! ¡Mira eso! ¡Eso es maravilloso! ¿Dónde está Cleo? ¡Tibone! ¡Clifford! ¡Me alegra verlos! Ah, sí. Es una gran alegría. ¡Cleo! Pensé que Clifford y yo seríamos los primeros en jugar en tu patio. Bien. Mac vino muy temprano en la mañana y él realmente quería jugar conmigo. Bien. Vamos todos a jugar. Ven al sube y baja, Cleo. Eres muy buena en este juego. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a columpiarme en el neumático! ¡Oh! ¡Oh! Nunca podremos levantar a Clifford sin la ayuda de Mac. ¡Oh, bien! Además, ¿por qué estás jugando con Mac? Antes él nunca quería jugar contigo. Pero ahora sí, porque yo le agrado. ¡Vamos, Cleo! ¡Ven al columpio! Debo irme. Mac me está llamando. ¡Vamos, Cleo! ¿Cleo ya está aquí? Aún no. Espero que no traiga a Mac. Él lo quiere todo para él solo. Mac no está malo. Y a Cleo le agrada mucho. ¿Pero a él le agrada a Cleo o solo le agrada su patio de juegos? Espero que le agraden los dos. ¡Guarden algo para nosotros, chicos! ¡Cielos! ¡Un zapato deportivo! ¿Quieres jugar con él, Mac? En realidad, no, Cleo. Gracias. Oye, ¿no prefieres hacer otra cosa conmigo, Cleo? Como... ¿Cómo ir a tu patio de juegos? Ahora no. El césped está húmedo. Todo debe estar húmedo y fungoso. ¿Eh? ¡Juguemos lata nariz! ¡Cleeford, por favor! ¡Ya basta! Oye, ¿qué tal la mancha? Ya toca a ti. Ahora persígueme. ¿No se supone que en este juego ya debe perseguirnos a todos? ¡Te tengo! ¡Te atrapé! Estoy cansado de tanto correr, Cleo. ¿Por qué no jugamos aquí un momento? Pero llenaré de barro mis cosas nuevas. Bien, de acuerdo. Si no quieres jugar en el patio, me iré a casa. ¡Espera! Creo que podemos hacerlo. Muy bien. Vamos. Parece que fueron al patio de Cleo. Pero Cleo dijo que se llenaría de fango. ¡Wow! ¡Cielos! Llenaron todas sus cosas nuevas de fango. ¡Hey, chicos! ¡Vengan a jugar! No creo que Mac quiera jugar con Clifford y conmigo. ¿Qué quieres decir? Solo con el que tenga un patio de juegos nuevo. Eso no está bien, T-Bone. Mac me agrada y yo le agrado. Y creo que deberían darle una oportunidad. Él ha cambiado mucho, ¿saben? Ha cambiado porque quiere jugar en tu patio. Tú estás celoso. ¿Celoso? Así es. Pero deberás acostumbrarte a compartirme, T-Bone. Porque yo soy muy popular. Cleo está jugando con Mac otra vez, Clifford. Ya sé. A los dos les gusta mucho jugar en su nuevo patio. Parece que ella ya no quiere jugar con nosotros. ¿Le gusta que Mac le preste tanta atención? Eso no significa que ya no nos quiera. Sí. Creo que tienes razón. Pero extraño poder jugar con ella. Yo también. Vamos a ver si ella quiere jugar. ¡Sí! Atrápame si puedes, Cleo. No te preocupes. Lo haré. Vamos, Cleo. Debes seguirme. De acuerdo. Pero... Me lastimé una pata. ¿Te duele mucho? Algo. Así que ya no puedes jugar. No creo que pueda. Bien. Mejor me voy. ¿Vas a ir, Mac? Sí, claro. Ven a buscarme cuando estés bien para seguir jugando en tu patio. Sí. De acuerdo. Hola, Cleo. Hola, Cleo. ¿Quieres ir al columpio? No puedo. Me lastimé una pata. ¿De veras? ¿Te sientes bien? Estoy bien. Pero hoy no puedo jugar en el patio. Entonces, hagamos otra cosa. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien. Pero no puedo correr. Emily me leyó una historia fabulosa anoche. ¿Quieres que te la cuente? ¡Claro! Me encantan las historias de Emily. Primero iré a buscar un hueso. Podemos mordisquearlo mientras la escuchamos. Entonces, la niña dijo que quería conservar al perro para toda la vida. Y el perro sonrió. No, porque por fin había encontrado un hogar. Terminó. Oh, gran historia, Clifford. Gracias, Cleo. ¿Cómo sigue tu pata? Mi pata está bien. Pero yo estoy avergonzada. ¿Por qué? T-Bone tenía razón. Max solo quería jugar conmigo para usar mis nuevos juegos. En realidad no era mi amigo. Pero... Nosotros sí, Cleo. Para toda la vida. Gracias, T-Bone. ¿Qué tal otro cuento, Clifford? De acuerdo. Este era sobre tres buenos, buenos, pero muy buenos apuntos. Amigos. Fin. ¡Wahoo! ¡Wii! El juego limpio hace que jugar sea divertido para todos. Por eso la gran idea de Clifford para hoy es juego limpio. Rápido, T-Bone. Me toca a mí. De acuerdo, Cleo. Sigo yo, sigo yo. Luego es el turno de Max. De acuerdo, Cleo. ¡Tu turno! Oh, cielos. ¡Hey! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no es justo! Es cierto. Cada uno tiene su turno. Esa es la forma correcta de jugar. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento. Te toca a ti, Cleo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias, Max. De nada. Jugar limpio es el juego más divertido. Por eso la gran idea de Clifford para hoy es juego limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!